... Entonces, ¿cómo fue la historia de que mi mamá se diera cuenta que había otra mujer y todo esto? Empezamos como a tener idea de que en una obra que la acompañé en donde trabajaba, Reinaldo, se había presentado X muchacha. Y entonces, ¿cuándo viene el accidente? Bueno, también puede ser que nuestro medio hermano no nos quiera conocer. No sé, creo que no es tan fácil. Pues ya sabemos cómo se llamaba nuestro hermano. ¿Cómo se llama? Germán Reinaldo. Germán Reinaldo. Germán Reinaldo. Si era muy parecido a tu papá. Estuve hablando con Germán. ¿Estás hablando con Germán? ¿Dónde? No, cuéntame todo. Era una derraca y todo el cuento, pero se quejaba terrible porque le había tocado sola, porque ella no quería tener hijos, que ella le había dicho a Reinaldo que no quería tener hijos. Inconscientemente todo eso me castró a mi hermano las ganas de tener hijos. A mí me pasó lo mismo. Joder. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenido. Bienvenido. Sí, es verdad, porque mi figura usted se llamó así. Y cuando se llamó así es cuando yo y a mi papá.